Chicos y chicas, por fin voy a mostrar mi cara al público Oh no A ver, quitando esa broma del principio que acabo de ser codo codo guiño guiño a The Blaze Mmm, ¿por qué me dices que quieras que grabé con mi fisicalidad? Ya he grabado con mi fisicalidad, ya está, ya tengo excusa Eh, hablando sobre el vídeo en sí, este es un audio que yo grabé hace mucho, mucho tiempo Solo que me ha apetecido editarlo ahora, muy resumidamente, bueno, lo que tiene la vida supongo Pero bueno, les dejo con el vídeo, ¿ok? Hola, no atestes, aquí estamos en un semi-blog, como están escuchando Y bueno, como están escuchando ahora mismo, perdón por la redundancia, pero bueno El tono de mi voz ya no es tan... movidito se podría decir Y... lo... quería hablar un poquito... Un poquito en general de mi canal, como me siento con mi canal y todo eso Más porque quiero desahogarme que por otra cosa realmente Por eso el título se llama Yo, porque es como yo y mi canal Que prácticamente soy una parte de yo, obviamente no soy yo al 100% Pero es una parte de yo Que abstracto suena eso, ¿no? Que es metafísico, era metafísico De hecho, debería estar haciendo esta área Pero no sé, me dio gana, me acaba de dar gana De hacer el vídeo ahora Y el vídeo lo tenía planeado para hace dos días hacerlo Es que lo digo, digo esa información Es que digo esa información un poco porque Por ejemplo, mi hermana me diría perfectamente que estaría procrastinando Pero realmente no A ver si es un tipo de procrastinación A ver si es un tipo de procrastinación Que yo lo sé, porque es como hacer algo que tú querías hacer hace tiempo Pero... que... Pero que realmente estás aplazando la otra cosa Sin quererlo, entre muchas comillas Porque realmente lo quieres, pero bueno Yo realmente este vídeo lo consideraría Este vídeo principalmente lo consideraría el procrastinado No la tarea Porque la tarea tengo una semana para hacerla La estoy haciendo ahora para adelantar un poco de tema Se podría decir Pero este vídeo lo he adelantado ya como dos días Ya lo he dicho Pero yo tenía pensando Yo tenía pensarlo, hacerlo hace mucho tiempo De hecho Hice un directo que se llama Un respiro Que lo tengo en privado Para que nadie lo vea Que hice hace tres semanas Que básicamente trata el mismo tema Es un poquito de... No sé A ver, no sé cómo describirlo Pero es como que... Me he cansado un poco de YouTube De subir vídeos Más por... Más por... En sí el hecho de yo esforzarme en vídeos muchísimas horas Y que al final lo vean... Dos, tres personas Como muchos... Un ejemplo muy grande De The Walking Dead Que sí No tiene la gran edición Pero es como... Igualmente consume bastante mi tiempo En solo editar The Walking Dead Y... El último vídeo tiene una visualización Una visualización que creo que es mía Verificar que el vídeo estaba bien Y ni siquiera me lo vi entero Porque quería verificar simplemente una parte Que tenía dudas Si se subió O si pasó algo Porque no me acordaba muy bien Y el último vídeo de Zello Homes Las visitas tampoco es que me importen muchísimo Porque no vivo de esto Es un hobby realmente Pero a la vez Es como veo O como a la gente le gusta Se podría decir O como a la gente le interesa Por ejemplo el vídeo de Zello Homes Yo no voy a jugar más En Zello Homes No porque... No porque el vídeo Haya tenido pocas visitas Ya se los digo Es más porque no me gustó el juego Que por otra cosa Es como... Mira que me gusta mucho El tema misterio y todo eso Pero... No sé Me lo jugué Creo que una vez más Le di como... Otra oportunidad Pero no me gustó En sí No... No me atrajo nada En sí de directo De... No me atrajo nada Del juego en sí Y... Realmente quizás me tome Unas semanas de descanso A ver Una semana de descanso De subir vídeos No indica que sea una semana de descanso De yo no editar Que quizás lo haga Pero es muy probable que no Porque a mí me sigue gustando editar A mí me sigue gustando La edición Entonces un poquito a lo... Obviamente no lo voy a dejar Aunque... Tampoco sé si en sí dejar YouTube Y no se lo digo en broma De... No es lo típico de... Dejo YouTube y luego vuelvo Si luego vuelvo Doy razones Pero es más por... Por... Por cansancio de subir vídeos En sí de... Tampoco... Me gusta la edición Pero... Tanto como antes No sé Es que tanto como antes Antes sí que tenía un montón de ilusiones Cuando subí los Sims 4 Sí que tenía un montón de ilusiones Pero... No... No sé Esas ilusiones no sé Cuando se fueron literalmente Ehm... Y también una cosa Muy importante Esperen un momentito Es básicamente que... Quería hablar De las series un poquito De... De Walking Dead Lo más probable que haga es Cortarlo de raíz Entre muchas comillas Es decir Seguramente lo editaré Para relajarme De las ediciones fuertes que hago Como... Los propios Sims O Lume Que me gustó muchísimo Y pensaba que iba a tener más visitas Sinceramente Y pensaba que iba a tener más likes Y más... Reconocimiento en general Pero es como... Wow Pensaba que iba a tener más Pero a la vez es un poquito A la consecuencia De subirlo bastante 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 Tarde Pero también yo me río Bastante de eso ¿Sabes? De... Me río Aprendo a reírme de mí ¿Sabes? De... De que yo siempre digo De que voy a subir vídeos Ehm... Por ejemplo Tenía la meta Este mes Estos dos meses De abril y mayo En subir vídeos Semanal Pero... Con... Aunque tengamos el tema De coronavirus Y de estamos Confinados No sé No... Literalmente creo que es La fase Donde menos He tenido ganas De subir vídeos A YouTube Porque antes Si que tenía un montón De ganas Nuevo año Tenía un montón De ganas He cambiado muchísimo Realmente En... Todo este mes Me... Ya sea de mi contenido Como de persona Porque se ven Las propias minaturas Como las estoy cambiando He cambiado el logo Me he cambiado ya el nombre Y seguramente Ya se queda así Ehm... He empezado Con los Semiblog Que aunque parezca Una tontería Para mí Es un Desahogo Muy importante Y quizá Los semiblog En general Haya como una Una Faceta No Un Un apartado Que sea más o menos así De yo Yo diciendo Todo lo que me molesta Y todo esto Porque realmente Con YouTube Me gusta YouTube Es que Realmente no Nunca he entendido Por qué La gente se queja Entiendo un poco Por qué Entiendo a la gente Que se queja Porque le quitan dinero Porque les monetizan Los vídeos Pero a mí es como ¿Y qué? Realmente no me importa Aunque sinceramente Lo que sí que me Afectó un poquito No se lo voy a negar Es The Walking Dead Porque The Walking Dead Sí que tenía mucha Mucha prisa Por editarlo Y nada más Editar el 20 Y Semana Santa No hice absolutamente Nada Realmente Ehm... Pues Me queda un poquito A lo Bueno Una visita Sí Los The Walking Dead Suelen tener Pocas Entre Una Literalmente Y De una Diez visitas Pero Una Creo que no he visto Ninguna Ya se notó Desde el capítulo Diecinueve O dieciocho No me acuerdo Que se notó Mucho Que yo subí el vídeo Y Tu se lo visitas Durante dos semanas O algo así Y Realmente este todavía Tiene Cero visitas Durante dos semanas Pero bueno También Es que Realmente No No sé Es como A ver Como se nota A ver Este vídeo Se va a notar Que no tengo Ni guión Ni nada Estoy hablando Un poquito así Estoy viendo mi canal Criticándome Un poquito Por ejemplo Las miniaturas Las hemos Mejorado Muchísimo Aunque Quería cambiar Las miniaturas De The 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 Walking Dead Pero Medio Vagueza No se los voy a decir No se los voy a No les voy a mentir Perdón Pero Lo Hablando un poquito Más a futuro Si sigo subiendo Vídeos Que seguramente Será a partir De junio Aparte De que quizás Aquí en Canarias Empecemos Con las clases Nuevo Y Eso sí que va a ser Mucho rollo Porque Aparte de que Puede haber Un segundo pico Que Tengo gente Que conozco Que me está diciendo Que va a haber Segundo pico Si o si Y teniendo en cuenta De que A ver Esto lo estoy grabando Recién Cuando Han dejado Los niños salir Y teniendo en cuenta De que Prácticamente Todo el mundo Se ha saltado A las normas De sanidad Pues Me lo estoy Oliendo un poquito Bastante Pero bueno Quería hablar Un poquito De las series A futuro Esperen un momentito Vale No encontraba El archivo Bueno Ustedes Lo habrán Escuchado Super cortado Pero yo Estuve buscando Un ratillo Quería hablar Un poquito De Las series En general Que tengo Activas Ya hablé De las dos series Que se podría decir Que más Odio Entre muchas comillas Realmente Me gustan Bastante Pero es que El problema Principal Que Que tengo Es que ya Llevo un año Subiendo Esas series Y ya Obviamente Me he cansado Muchísimo De esas dos series Que son The Walking Dead Y The Final Station Y tengo planeada Cambiarlas Por otras O subir así Un pelín Video Random Se podría decir De hecho Aquí justamente Estaba leyendo Que tengo En los En mi blog Como idea El video De Yo Que es este video Precisamente Los videos Que seguiré Subiendo Serán Los de Sim 4 Y los de Titan Souls Los de Sim 4 No sé Como Organizarlos Realmente Estaba pensándolo Y no lo he grabado Y no sé Últimamente No me están entrando Ganas de grabar Mucho en sí Y por eso Es que no No me están entrando Ganas de Subir video Aunque Es que es raro Porque mira En este mes Ha sido Uno de los meses Más potentes Que he tenido Durante este año Obviamente Porque Como todo el mundo Está en confinamiento Pues Hay mucha gente En Youtube Y tal Y he aumentado 6 suscriptores Que para mí Es una bestialidad En un solo mes Déjenme ver A ver si son 6 O son otras cifras Que yo a veces Me las invento Vale En abril Solo 6 Suscriptores Es que 6 suscriptores Es una bestialidad Y somos 63 Suscriptores Ya Pero no sé Es literalmente Mira En febrero Por ejemplo Solo un suscriptor En marzo Dos Pero es que En abril De repente Seis Y si hubiera subido Video Hubiera aumentado Bastante más Lo más probable Pero Repito Que No sé Fue un poquito No sé Cómo decirlo De Si son 63 Vale Me gusta Pero a la vez No No siento nada No No es lo que me esperaba Se podría decir De A ver que sí Que es una sola cifra Literalmente Es lo que Me acabo de dar cuenta Es como Wow Me estaba emocionando Por literalmente Un número A ver que son 63 personas Tampoco Te lo voy a negar Pero a saber Cuántas Personas Cuántas La misma persona Tiene Una multicuenta O dos Quien sabe Yo tengo Dos cuentas más Si no recuerdo mal Tengo un canal secundario Que no lo voy a decir Porque no sé Si directamente Publicar video En él También un poquito El problema Vino de Ese canal secundario Se podría decir Que quería subir video En ese Pero Ese era Como más Subo video Porque me apetece Pero No sé No me apetece Ya subir video ¿Sabes? Si a alguien Le pasa algo Parecido Una analogía Que puedan hacer Pues Comentenme Díganme Y si han encontrado Soluciones Pues díganme Porque realmente Yo quiero seguir En YouTube Sigo teniendo Las ganas De seguir en YouTube Solo que No me apetece Editar No me apetece Grabar No me apetece Hacer La gracia Que tiene YouTube Básicamente Y También Deja un poquito Las redes sociales Incluso Que se nota bastante Bueno Si me siguen Las redes sociales Twitter Si que Lo dejé Por este mes Casi Por completo Por una semana O dos Y es Raro Entre muchas comillas Normalmente Lo hago Porque tengo Tengo mucho estrés Aunque la semana pasada Si que tuve mucho estrés Con la tarea Y todo eso Pero no Lo suficiente Para dejar Twitter Se podría decir Aparte de que Ahora tengo más tiempo Como todo el mundo dice Que eso me cabrea mucho De los profesores Porque dicen Tienes más tiempo Pues te mandamos más tareas Pero es como Profe Pero tengo más asignaturas Aparte Yo tengo conservatorio Que aunque parezca una tontería Literalmente Hoy Ayer Y anteayer Bueno Ayer más o menos Ayer no No estudié conservatorio Pero bueno Pues hoy Y anteayer Me he pegado casi todo el día Estudiando Conservatorio Y he estado haciendo Tarea Más encima Y es que No sé Es que es como Siento que me esfuerzo muchísimo Para conseguir absolutamente nada Pero a la vez En el fondo Sé Que si me sigo Esforzando muchísimo Aumentaré Más Aún O sea Me vendrá Un beneficio Para futuro No para ahora Pero Tampoco sé Cuánto va a durar Este vídeo Yo voy a Seguir grabando 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 Lo siento Si a veces Lo escuchan muy fuerte O a veces hablo Muy bajito Porque Como hablo yo Y aparte Es tarde Realmente Son las 11 Y 46 Y este vídeo Ya me he pegado 18 minutos Grabando Pues bueno Lo que quería decir Era que Por ejemplo Doki Doki No sé No sé si subirlo De nuevo Porque si Me gusta muchísimo No se lo voy a negar Me encanta Realmente grabar Doki Doki Pero entre que Me da mucha 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 Pabesa Yo Agudizar Y bueno Como Bueno Ustedes no lo habrán Escuchado Pero Ya lo pondré En algún momento No sé si ponerlo ahora Realmente no lo pondré Lo habré intentado Como 10 veces Solo Esa frase Lo de Agudizar mi voz Y ahora me sale bien Porque ya lo he practicado Muchas veces Lo He Refrescado mi garganta Con agua Porque No sé Porque Tendía a bajar Y luego a subir Notaba como Esa Pequeña interferencia Se podría decir Y Si Está chulo Ahí Y no te lo voy a negar Tiene muchas visitas Mucho reconocimiento Me gusta muchísimo Pero a la vez Es un poco A lo Me da pena Porque No puedo asegurar De que va a haber Un siguiente episodio Y un poco Por eso mismo No lo hago Por eso mismo Quizás No lo continúe Ya Ya se va a quedar Así la serie Porque Es un poquito A lo Tengo el siguiente Video grabado Con las voces Pero el siguiente ¿Qué va a pasar? No sé ¿Qué va a pasar? Sinceramente No Y bueno chicos Este video Lo tuve que dividir En dos Porque si no Se hacía demasiado pesado Tendrán La segunda parte Dentro de prácticamente Nada Tendrán Tendrán ¡Gracias!